Los sufragios emitidos en la jornada de ayer deben ser interpretados con gran mesura. Existe una sociedad agraviada que se manifestó contra una forma de hacer política que se ha agotado. No hay forma de malinterpretar el mensaje de las urnas del día de ayer. Veracruz está cansado de su postración, del abuso, del engaño. Por lo mismo, no hay cheques en blanco, sino un mandato para reconstruir el poder público en un instrumento al servicio de los demás. Que la votación en este momento no nos favorece. No obstante ello, quiero precisar que junto con los partidos que integran la coalición para mejorar Veracruz, estaré atento al resultado de los conjuntos que se realizarán por la autoridad electoral el próximo miércoles 8 de junio, dejando a salvo los derechos que nos concede la ley en el marco de este proceso. En el voto de los veracruzanos hay un claro mensaje para el PRI, pero sobre todo para sus gobiernos. Hay que mejorar y cambiar para seguir a tono con la ciudadanía. Vigilemos al nuevo gobierno. No permitamos el abuso. No permitamos la represión. No permitamos las vueltas hacia atrás. Que somos merecedores de la confianza de casi un millón de veracruzanos. En la democracia, en la política y en la vida, se gana y se pierde. Ni la victoria envanece, ni la derrota vergüenza.